Da igual, da igual la rutina que utilices, el método que sigas Si no usas protector solar, es muy probable que te salgan más arrugas Es muy probable que te salgan manchas ¡Empezamos! Muy buenas, bienvenidos todos a este canal Yo soy Laura, me podéis encontrar en las redes sociales como SupernovaLaura En Facebook, en TikTok y en Instagram Importante seguirme en Instagram porque así no os perdéis nada Hay mucha información, hago muchos Reels, hago mucho contenido Contenido valioso, información importante que no os podéis perder Porque si os gusta el skin care, porque si os gusta la cosmética coreana Os vais a perder mucha, mucha información, información valiosa En forma de códigos, de ofertas y de muchas, muchas cosas, ¿vale? Así que importante seguirme por Instagram Hoy vengo con un vídeo de protectores solares No es el primero que hago, ya sabéis que hay varios por el canal Al final del vídeo os pondré una lista de reproducción para todas esas personas Que han llegado un poquito más tarde al canal Para que se pongan al día Deciros, como siempre, que tengo código recompensa en YesStyle Es Supernova, todo en mayúscula, para todas esas personas que quieran comprar en YesStyle Que es donde podéis encontrar todos estos protectores solares El código es Supernova, todo en mayúscula Si es la primera vez que lo usas, te quitan un 5% del total de la compra Y si eres cliente habitual, un 2% Junto con este código, como siempre os digo, podéis usar otro que normalmente tiene activo la página Lo voy a poner siempre en la cajita de descripción Junto con todos los enlaces de los productos que voy a enseñar Que son, son un montón, son 8 ¿Vale? Digo así porque lo mismo que es alguno más ¿Vale? Es muy probable que caiga algo Vamos a empezar con las chichas Mari, que se nos hace tarde Como ya me he dicho en la intro y he repetido en varias ocasiones El protector solar es una parte muy importante de la rutina de piel, del skin care Y podemos encontrar dentro del mercado coreano una gran variedad Y normalmente las marcas sacan productos muy competitivos entre sí En cuanto a precio y también en cuanto a calidad Ya no solamente buscan proteger la piel contra los rayos solares No solamente buscan eso, sino que dan un paso más allá Y las marcas tienden a formular protectores solares con, no sé, baba de caracol, cerámida, centella asiática Y otros ingredientes que van enriqueciendo la fórmula de los protectores solares Es algo no tan habitual en occidente, pero en Asia es algo muy muy normal Entonces en el mercado coreano podemos encontrar un montón de protectores solares que hacen varias funciones Pero esto lo vamos a ver a lo largo del vídeo Porque ya os he dicho que en este vídeo hay muchas chichas y hay muchas cosas que contar De los protectores que voy a enseñar algunos están abiertos Otros los conozco porque ya han pasado por el canal También vamos a ver algunos sus texturas, acabados, el resultado Y lo que me parece, porque algunos ya os he dicho que han pasado por el canal Y ya lo habréis visto por aquí Y vamos a empezar El primero, el primer protector solar es este de Coxhear Una marca coreana que también he tenido el placer de probar algunos de sus productos Productos algunos han convertido en favoritos Como el contorno de ojos de baba de caracol que voy a dejar en pantalla Que fue favorito, si no recuerdo mal, del 2021 ¿Vale? Este contiene 80 mililitros Y digo 80 mililitros porque los demás son más pequeñitos que este Este se llama Ceramid Daily UV Sun Block Tiene SPF 50+, PA con 3 signos positivos Contiene Ceramida NP, que ya sabemos que es un ingrediente muy bueno Para cuidar la barrera cutánea Después tiene ácido hialurónico y una cosa muy importante Que también tiene muchos protectores solares coreanos Que es Aloe Vera Del Aloe Vera puedo hablar largo y tendido Porque también es un ingrediente que conozco bastante bien He probado muchas cosas de Aloe Vera Y tengo que decir que los productos de Aloe Vera coreanos son muy buenos Pero, pero Mari, no me hagáis esto, ¿eh? No me hagáis esto Que Aloe Vera es una planta maravillosa Que tiene un montón de propiedades Pero no os recomiendo que cojáis una penca Porque yo por ejemplo tengo en mi casa 8 Aloe Vera, ¿vale? Plantado por mí, criado por mí, todo por mí Entonces, la penca Aloe Vera No se puede aplicar directamente en la piel, ¿vale? Tiene una sustancia amarilla, ¿vale? Cuando tú rompes la penca Eso irrita la piel, Mari, que lo flipa Así que no te aconsejo que lo hagas Hay personas que hacen lo siguiente Cogen la penca, le quitan las espinas Lo cortan pedacitos y lo dejan 24 horas reposar en agua Y después se lo aplican Tampoco lo aconsejo, ¿vale? No lo aconsejo No os apliquéis productos o plantas naturales directamente De la planta a la cara, ¿vale? Eso no lo hagáis porque el resultado puede ser No negativo, sino lo siguiente, ¿vale? Así que eso no lo hagáis Haciendo de sin inciso Porque es que estoy viendo muchas cosas en las redes sociales Que me están chocando Y de verdad que no, ¿vale? Lo tengo que decir Porque claro, alguien dice A lo Evera, pues yo tengo uno en mi casa O mi vecina, ¿vale? Y le coge una penca Y después, pues La cara se le huela a A irritación y a cosas malas, ¿vale? Tened cuidado con ese tipo de vídeos que hay en TikTok Y toda esta historia Porque eso Hay más mentira que verdad, ¿vale? Así que bueno Volviendo al protector solar Este Que es un producto seguro Deciros que este protector solar Según la marca Contiene Ceramida Ácido y alurónico Extracto de aloe vera Y ofrece una protección diaria De ahí su nombre Se me cae la caja, Mari Contiene ácido y alurónico Como ya hemos dicho Para hidratar la piel en profundidad Aloe vera Para ayudar a calmar la piel irritada Y ceramida NP Que ya sabemos que ayuda a recuperar La barrera de la piel Se aplica como todos los protectores solares Y dura abierto nueve meses ¿Vale? Así que ahí está Un protector solar muy completo De 80 mililitros Y contiene otros ingredientes Que también favorecen a la salud de la piel El siguiente protector solar Ya pasó por el canal Ya pasó por mi piel Lo terminé Es este de Unique Me encantó Este contiene 60 mililitros También es un poquito más De los que viene después Que son lo normal 50 mililitros Este me encanta Porque tiene centella asiática Dentro de su formulación Y es un ingrediente Que a mí personalmente Me va muy bien Y yo creo que a todo el mundo Independientemente del tipo de piel Le viene bien ese ingrediente Un ingrediente calmante Maravilloso Del que hice un vídeo También en el canal Muy importante ver ese vídeo Que lo voy a hacer por aquí Por si todavía no lo has visto Y este protector solar Contiene un 49% De extracto de centella asiática Tiene una protección UVA Y UVB Tiene una textura suave E hidratante Esto es lo que nos dice En la caja Os voy a enseñar Cómo viene Claro, está totalmente nuevo ¿Vale? Y lo voy a tener que abrir ¿Por qué? Porque este me llegó Hace súper, súper, súper poco Es en realidad una reposición Porque me gustó tanto El otro El primero que usé Que quería comprármelo otra vez Va también A muy buen precio ¿Vale? En YesStyle Viene así En este formato Un formato muy simple Como nos tiene acostumbrado Unique Es un protector solar Orgánico Con centella asiática Que se llama Centella Curling Daily Sunscreen Se trata de un protector solar Suave De uso diario Que puede proteger Suavemente la piel De los rayos UVA Contiene extracto De centella asiática Que ayuda a calmar La piel sometida Al calor Y a la exposición solar Esto está muy bien Que tenga Centella asiática Y también Por ejemplo Este aloe vera Porque son ingredientes Calmantes Que cuando nos da De seguido el sol Que suele pasar mucho En verano Si estás en una zona Calurosa Por ejemplo Yo Donde yo vivo Llegamos a los 45 grados Casi todos los días Un día a lo mejor 42 Otro día 45 Otro día 47 Es una pasada El calor que hace En mi ciudad Entonces Que haya productos Que contengan Ingredientes Calmantes A mi me viene genial Porque me refresca Calma la piel Y encima me protege Esto por supuesto Son productos Que hay que reaplicar Y hablando de este Tiene una textura Ligera y acuosa Que no deja restos Blancos En cuanto al color De protector solar Deciros que tiene Como un pequeño Color Como esto Verde pastel Una cosa así Que cuando te lo vas Extendiendo Desaparece totalmente El olor Pues inapreciable Como muchos Protectores solares Y muy agradable También en la piel Y si que es verdad Que calma E hidrata la piel Eso si Que lo pone En la caja En su descripción Y lo cumple Porque además Este es favoritísimo Seguimos por supuesto Con protectores solares Y ahora os voy A enseñar este Que es de Mike Prem Este se llama Crema solar UV Defense Me Calvin Sunscreen Bueno Este Lo tengo en uso Vamos a ver la textura Y demás Pero antes voy A hablar un poco Sobre su descripción Es una crema solar Con ócido De zinc Al 100% Que refleja Dispersa Y absorbe Los rayos UV Incorpora agua de bambú Y madeca Soside Dos ingredientes Que viene muy genial Para eso Para calmar E hidratar la piel Es una fórmula Cremosa De rápida absorción Que nos deja Restos Blanquecinos Vale Os voy a dejar Aquí un poquito Del producto Para que lo veáis Vale Es una textura Ligerita No es nada Densa Ahí podéis ver Es muy refrescante De verdad Es una pasada Y se disipa Así Así de bien Vale En cuanto al olor Huele algo Muy fresco No sabe decir A qué Exactamente Un olor Muy fino Muy delicado Que se va Con el paso Del tiempo Rápidamente Textura Súper Ligera Muy agradable También Refrescante Se nota que Lleva Bambú Y madecasoside Y deja la piel Súper bonita Lo estoy usando mucho Ahora mismo Y Y ya os digo Ya está bastante Hasta de tem Por eso también He tenido que Pedir Pedir más Protectores solares Porque es que En esta época del año En todas las épocas del año Yo uso mucho Protector solar Pero Ahora de cara Al verano Pues estoy más tiempo En la calle Y al final Pues sí que Sí que lo uso más Y sí que lo gasto más Maravilloso Es una fórmula De rápida absorción Ya no tengo Nada No se siente pegajoso Ni rastro de blanquecino Ni nada Muy buen protector Solar De My Brain Es una pasada De producto también Y me gusta muchísimo Ahora vamos con Haru Haru Wonder Haru Haru Wonder Ha sacado dos Protectores solares No uno Dos Yo he cogido este Para probarlo La verdad que Cuando lo sacaron Pues estaba como A 12 euros O así Que es como yo Lo compré Pero ahora está más barato Si tenéis la oportunidad De cogerlo más barato Pues oye Pues mucho mejor Este contiene 50 mililitros Y es Una fórmula No grasa Y de acabado Velvet Este es así Y su hermano Es hidratante Que también lo voy a dejar abajo ¿Vale? Para las personas Que les gusten los Protectores solares Hidratantes Porque claro Para gustos colores A mi Me es indiferente Porque tampoco Los que son hidratantes Son mega hidratantes Y pesados Suelen ser texturas Muy ligeras Muy agradables Que esa hidratación También es beneficiosa Para la piel Es una hidratación Suelen ser hidrataciones Tipo Ligeras Tipo Hidratación En plan Agua no oleosa Y pesada ¿Vale? Entonces bueno Son formulaciones Muy bien pensadas Muy bien hechas Para que les guste a todo el mundo ¿Entendéis? ¿No? Las marcas Quieren vender Y hacen productos De una calidad brutal Para Fomentar La venta de los productos Lógicamente Entonces deciros Que este Tiene un acabado No graso Y acabado Velvet Aterciopelado Mate Se podría decir Se llama Black Rice Monster 80 Feet Daily Sunscreen Y a pesar de que dice Que tiene un acabado Velvet Dice que es hidratante Os voy a decir su descripción También vamos a ver El packaging Este Está nuevito El packaging Es muy chulo Muy muy chulo Muy bonito La verdad es que se lo curran un montón Formato Pan Que esto está Bien Y es guay Porque esto No se No se derrama fácilmente Lo llevas en el bolso Y es muy difícil Que se derrame Muy muy difícil Entonces Os voy a hablar De Lo que dice la marca Es un protector solar Químico ligero Que protege tu piel Del daño solar Ofrece fuertes beneficios De protección UVA Y UVB Con amplio espectro De SPF 50 plus Y PA con 4 signos positivos La máxima protección Con 0 tonalidad blanca Es decir No deja esos Residuos blancos En la piel Que dejan algunos Protectores solares Tiene una fórmula hidratante Infundida con el ingrediente Icónico de Haru Haru Wonder Que es el aceite De arroz negro Y también el extracto De arroz negro Que hidrata la piel Y brinda beneficios Antioxidantes Es decir Que también es un producto Antiarrugas Está enriquecido Con ceramida NP Extracto de hoja de corazón Adenosina Y niacitamida Para proporcionar Beneficios adicionales Y aliviar la piel Rellenarla E iluminarla ¿Vale? Súper completo Este nuevo protector solar De Haru Haru Wonder Con dos versiones Esta y su hermana Que la dejaré abajo Por si a alguien le interesa Más una U otra Si alguien ha probado Alguna de las versiones Por favor Que deje su reseña abajo Porque eso también es positivo Para todas las personas Que vienen A ver los comentarios ¿Vale? Porque yo sé que hay mucha gente Que ve el vídeo Y también Que ve los comentarios Así que Que bueno Las reseñas siempre son buenas Compañeras Compartimos impresiones No todo el mundo Tenemos que estar de acuerdo No todo el mundo Tenemos la misma piel Ni los mismos gustos Ni vivimos en los mismos ecosistemas Y claro Eso Eso también Hace que varíe mucho Una reseña De otra Pero en general Las reseñas De comédica coreana No suelen ser Positivas La mayoría son positivas Habrá alguna piel Un poco Más delicada Más exigente Que también las hay Que no le guste Todo, todo, todo Y es normal ¿Vale? Es normal Y a mí Personalmente Todo, todo, todo No me llega a encantar Pero hay cosas Que me enamoran fuertemente Como le pasa A muchas de mis maris ¿Verdad? Ahora vamos con otro Que es nuevo En mi vida Es esta Este protesor solar Que se llama Sans Essence La Sans Essence Que en este vídeo Voy a sacar otras Las Sans Essence Son protectores solares Muy ligeros Una textura ligera Que hidrata Pero esa tratación Se va rápidamente ¿Vale? Son muy buenas De cara al verano Porque no son nada pesada Muy liviana Muy ligera Para mí son bien La verdad Estas de Missha Se llaman All Around Safe Block Tiene SPF 45 Y PA con 4 signos positivos El packaging Muy guay Y muy chachi Y lo que más me gusta De la descripción De este producto Es que dice Que este producto Es resistente Al agua Al sudor Y no contiene Aceites ¿Vale? Esa descripción Me gusta mucho De cara al verano Porque tendemos a sudar Tendemos a mojarnos Y también Por supuesto No nos gustan Los aceites en la cara A muchas personas No nos gustan Los aceites en la cara De cara al verano Aunque para otras personas Es una bendición Bueno pues este producto Es lo que dice Que tiene o no tiene ¿Vale? Es una formulación Fortalecida Que bloquea Tanto los rayos UV Como los rayos UVB Este protector solar Ligero Tiene una fórmula No pegajosa Que aporta una sensación Refrescante En la piel Contiene albaricoque Flor de loto Crisantemo Y flor de camellia Para nutrir E hidratar la piel También contiene Extractos de tanaca Para un efecto Relajante Y refrescante Es decir Tiene un montón De extractos De flores Seguramente Sea maravilloso Y una delicia Para la piel Creo recordar Que este producto Me lo recomendó Alguna de vosotras Alguna de las suscriptoras Así que bueno Con muchas ganas También De ponerlo en uso Los protectores solares De Missha Me gusta muchísimo Y bueno Todo lo que he probado Este no lo he probado todavía Pero bueno Buena pinta tiene Y que sea resistente Al agua Al sudor Y no tenga aceites Eso es bien Para mí es bien Este protector solar De Frudia No es nuevo por el canal Ya pasó por mi vida Tiene algo especial En él Aparte de que Su textura Es sans essence Es decir Como la otra Ligera Muy agradable Que se absorbe rápidamente Por la piel Que no deja rastro blanquecino Y esto lo digo Porque este producto También fue favorito En el canal Es un producto Muy liviano Y la particularidad Que tiene Es que tiene una combinación En su ingrediente Que es un protector solar Físico a la vez Que químico ¿Vale? Es algo diferente A los anteriores Este tiene SPF 50 Plus Y PA con 4 signos positivos Se llama Ultra UV Shield Sans Essence Es un protector solar Híbrido Químico y físico Que ofrece una protección solar Que además Tiene una fórmula Ligera en textura En loción Y es verdad Porque ahora la vamos a ver Tiene una certificación Vegana Por EVE Vegan Contiene ingredientes naturales Como extractos de frutas Ricos en vitaminas Para nutrir la piel Es una esencia de sol Que deja un acabado Natural En la piel Sin un tinte blanco Y eso es verdad Es apto Para pieles sensibles Está libre de parabenos Y de colorantes artificiales Toda la descripción me gusta Ya os he dicho que Este protector solar Ya ha salido por el canal También nos dice Que su fórmula es suave Y adecuada Para todo tipo de piel ¿Vale? Ahí está el producto ¿Vale? En cuanto al olor Sí que huele Es un olor Afrutado Entreafrutado Con flores Es un olor Que yo diría Que es característico De algunos Protectores solares Coreanos No los de aquí ¿Vale? Muy agradable El olor El olor casi Casi imperceptible Cuando pasa un rato Ahora mismo Sí que lo siento ¿Vale? Pero es un olor Muy suave Muy fino Delicado Agradable O sea No creo que haya Alguien que no Le guste este olor Porque es Es muy Muy sutil Muy bueno A mí me encanta Y bueno Ahí está ¿No? Ahí podéis ver Como deja la piel Se absorbe rápidamente Es una textura Que siendo Textura esencia No es de las Más ligeras Que he probado Sinceramente He probado Protectores solares Más ligeros Pero el acabado Y demás Y como se absorbe En la piel Es muy muy ligero Súper ligero Y se absorbe Rápidamente Rápidamente Sin pegajosidad Sin rastros Balquecinos Y bueno Ahí está Y lo mejor De él Lo que más me gusta De él Es eso ¿No? Es que es un producto Híbrido Que es para pieles Sensibles Y que no tiene parabenos Colorantes artificiales Y Que mola mucho En cuanto a textura Acabado y demás Por eso Bueno En su momento Es favoritísimo Y sigue siendo favorito Porque las cosas que son buenas Sigue siendo buenas O sea Eso no va a cambiar A no ser que cambiase La formulación Y demás ¿No? Pero Es el mismo producto Y es un producto Que sí merece la pena Comprarlo y probarlo Porque normalmente También está A muy buen precio Y ahora vamos con Mediflower Mediflower Es de esas marcas Que no he probado Tanto Que he probado Alguna cosita Que otra Es una marca Que también se Bifurca en otras marcas Es una cosa Que hace muchas Marcas coreanas Entonces Deciros Que este protector solar Lo que me llama Lo que me gusta Aparte de que está A muy buen precio La verdad Lo que me llama Lo que me gusta Es que tiene Zika De hecho se llama Zika Sunscreen Antiarrugas Y blanqueante ¿Vale? Eso es lo que pone aquí En inglés O lo leo en español Y contiene 50 mililitros SPF 50 plus Y PA Con 4 signos positivos Es un protector solar Con una máxima Con la máxima protección Y viene En un formato Tal que así ¿Vale? Tal que así Muy guay Muy chulo Un papel muy limpio Que transmite Eso como frescura En su composición Zika Centella asiática Bien Bien también Porque es algo Que me gusta Dentro de los protectores solares Ya he dicho Que esa composición De protector solar Con algo más Suele ser Muy recurrente Que tenga zika Porque la centella asiática Es bien para todo el mundo Como ya he dicho antes Y también la artemisa Que os voy a enseñar Uno también de artemisa ¿Vale? Que ese no lo tenía previsto Enseñar en este vídeo Pero bueno Como ha salido ahora mismo En la conversación Que tengo conmigo misma Mari Porque estoy hablando sola Pues os lo voy a enseñar Y como Te lo puedes creer más O te lo puedes creer menos No tengo guión Pues yo hago lo que Me venga en ganas En cada momento Y los vídeos salen ¿Cómo salen? Espontáneos Porque no tengo guión Entonces Lo que sí tengo Siempre es la descripción Del producto Para poder hablar Con propiedad Porque aunque yo sepa Que este producto Tiene determinadas cosas Evidentemente No me puedo saber De memoria Cada ingrediente Del producto Deciros que este producto Según la marca Tiene Cican complex Que es un complejo De centella asiática Que contiene Manecas osides Asiaticosides Centella asiática Que son Digamos Tres ingredientes Derivados de la centella asiática Eso hace que este producto Calme eficazmente La piel Irritada Y forme Una barrera De hidratación Para proteger la piel De agresiones externas Agresiones externas Que ahora mismo En verano Pues Suele ocurrir Mari Suele ocurrir Porque quien no se va A la piscina Quien no se va A la playa Y quien no se Remoja Con 45 grados Que hace aquí O sea Es que Tienes que irte A la playa Mari Tienes que irte A la playa A la piscina O a algún sitio Que te dé el aire Entonces Estos productos Que tienen Ese poquito de más Para mi Es bien Dice que el complejo Verde natural Proporciona Una hidratación Abundante Para conseguir Una piel radiante Suave Su textura Hidratante Transparente Se adhiere A la piel A la perfección Y consigue Un acabado Suave Y fresco Sin efecto Blanquecino Ni pegajoso Es un producto Funcional Antiarrugas Y blanqueador Así que Por lo que se ve Y entiendo yo De la descripción Que es un producto Que es Transparente ¿Vale? Ya lo veremos Cuando lo vayamos a usar Pero me he creado Una curiosidad importante Porque normalmente Los protectores solares Aunque hay algunos Que son transparentes Dentro de la cosmética coreana No suelen ser transparentes Casi ninguno Y esto también es otra reposición De uno que acabé De la misma marca Vamos, es el mismo De Skin 1004 De Skin 1, 3, 4 Es un protector solar Que también contiene un serum Dentro de su formulación Algo peculiar Pero tampoco es El único que hay por Corea ¿Vale? Hay otros protectores solares Que también tienen Ese poquito de serum Dentro de su formulación Es un producto Muy suave Que se desliza muy bien Que hidrata la piel Pero se absorbe también Pero se absorbe también Muy bien Que tal vez Si tienes la piel Oleosa O grasienta Sí Se podría decir Que te lo puedes poner En el último paso Dependiendo siempre De la rutina Que tú te hayas Aplicado Se puede poner En el último paso Sin tener Que ponerte La crema Como último paso Tiene unas propiedades Maravillosas Me encanta Muy ligero Muy suave Esta marca Tiene cosas Muy chachis Este se llama Hialuzica Waterfit Sun Serum Tiene SPF 50 Plus PA Con 4 signos positivos Y Os voy a decir Lo que dice la marca Y según la marca Este protector Solar Orgánico Está hecho Con una proporción De ácido Y alurónico Y extracto De centella asiática Para calmar E hidratar La piel No deja Matiz blanco Tiene ingredientes adicionales Como la hoja de rúcula El té verde Extractos de brócoli Que brindan Efectos Antioxidantes Y ayudan A mejorar Las condiciones Subyacentes De la piel Es decir Que al contener Antioxidante También es Antiarrugas La fórmula De rápida absorción En una textura cremosa Deja la piel Tersa Y brillante Brillante Significa Brightening No brillante De oleosa Sino Brightening ¿Vale? Brillante De aclarante Más bien Como ya he dicho Un producto Muy Bueno Tanto 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 Que no me he podido Resistir Cuando lo he visto A 8 euros Porque su precio Normal Son unos 11-12 euros Aproximadamente Y estaba A 8 euros Y lo he tenido Que coger Bueno Estos son todos Los protectores Solares Que tenía previsto Enseñar Como ya he dicho No tengo guión Voy enseñando Sobre la marcha Pero Sé que hay Personas Que me han preguntado Por este protector Solar Que lo saco En este vídeo De aquí También De protectores Solares Que si no lo has visto Deberías de verlo Si estás en este vídeo Es porque te interesan Los protectores Solares Coreanos Este me encanta Para toda la familia Textura muy buena Lo mejor de este producto Es que te lo puedes aplicar En cualquier parte Del cuerpo Y después ponerte ropa Y no mancha Nada la ropa Hay otros protectores Solares Que sí Que manchan La ropa Y hay que tener Un poco de cuidado Sobre todo Si te pones Prendas Negras Es un protector solar A ver Lo tengo por aquí Se lo he puesto Muchísimo Muchísimo A mi hijo Para ir al colegio Se lo ponía todos los días En su carita En su cuello Muy importante También Proteger Las zonas Del cuello Y las orejas También En los brazos Y en las piernas Muy importante Todo el mundo Se tiene que cuidar Mucho la piel Da igual El color de piel Que tengas Es así Pero las personas Que tenemos La piel blanca Que mi hijo Aún la tiene Más blanca Que yo O sea Es un paso Más allá Hay que cuidar Mucho Esa piel Esa piel Es una piel Muy fina Que se irrita Con mucha facilidad Que si la cuidas Luce muy bonita Pero si la descuidas Pues Van surgiendo problemas Entonces Importantísimo Cuidar mucho la piel Sobre todo la piel De los niños Cuidar mucho Cuidar mucho Mucho los niños En verano Si estáis En zonas tan cálidas Como la mía Por favor Y lo pido Por favor No tengáis A esos niños Que son bebés O que son muy pequeñitos A las 4 de la tarde En la piscina Da igual que quieran Estar en la piscina No O sea No Porque las quemaduras Después vienen Y después vienen Los lamentos Y no No lo entiendo La verdad No lo entiendo Bueno aquí Os voy a dejar Un poquito A ver Ya he dicho Que lo tengo Que le he dado caña Aquí os voy a dar Un poquito del producto El producto Si que tiene olor Un olor importante Que se nota Que se siente Pero a mi me encanta Este olor Es un olor A limpio Algo No se Me trae Buenos recuerdos Porque claro Como se lo aplico A mi niño Pues Me trae muy buenos recuerdos No deja ningún tipo De rastro Se disipa muy bien Cuando se seca Y esto si que es muy importante Cuando se seca Es como si no te hubieras aplicado Absolutamente nada Nada O sea Es brutal Lo que me gusta Este protector solar Y para eso Viene genial Para Si llevas de excursión A tus niños O a ti misma Te lo aplicas No mancha la ropa En absoluto Si tienes que ir De un sitio a otro Si tienes que montarte En el coche Que en el coche también Si tienes protector solar Lo mancha Absolutamente todo Y después Muy difícil de quitar Bueno pues Este protector solar Es de 10 Para eso es de 10 Puedes usarlo Con total seguridad Que no te va a manchar Nada Cuando se seca Es como si no te hubieras Aplicado nada Ni una crema Nada Nada Es brutal En ese sentido Es brutal Y el olor Si que verdad Que perdura Pero es que huele Super bien No se como aplicarlo A limpio A mi me huele a limpio A limpio Esta marca Es para revisarla Porque tiene productos Que te pueden convencer Te pueden convencer mucho Y este Me encanta Y va para favoritos Y quería hacer Esta pequeña reseña En este vídeo Aunque en el otro También lo saco Porque hay muchas personas Que me han preguntado por él Y entonces Bueno esta es mi opinión ¿Vale? Como no se cuando voy a poder Hacer ese vídeo de favoritos Lo digo ya Favoritísimo Me encanta Hace una función brutal Y bueno Para ir de excursión Para ir al campo Para todo eso Maravilloso producto Por supuesto Hay que reaplicarlo ¿Vale? Eso siempre Esto no hace falta Que ella lo diga Todos los protectores solares Hay que replicarlo Mari Es algo tedioso Pero hay que hacerlo Mejor aplicar Un producto como este Que es liviano Y parece que no Te ha aplicado nada Y que no manchas nada Que aplicarte Otros protectores solares Más denso Pegajoso Que con el calor Es insoportable Y este es muy llevadero ¿Vale? Y huele muy bien Por último voy a sacar Este de Artemisa ¿Por qué? Porque me lo habéis preguntado Un montón Por las redes sociales Este es clon De uno de alta gama ¿Vale? Que voy a dejar el vídeo por aquí Por si no lo has visto Este tiene Artemisa Y un montón de ingredientes buenos Se llama Complete No Stress Physical Sunscreen Contiene 50ml Como ya he dicho Y la marca es esta de aquí Que se llama Asis E ¿Vale? Este también contiene 50ml Como la mayoría De protectores solares Sí que deja Rastro blanquecino Lo tengo que decir Pero es un protector solar Que protege Súper bien Este lo hace Muy bien Yo la verdad Que confío un montón En él Me ha Me ha fascinado Aún que deja Ese rastro blanquecino Hay que decirlo Porque es verdad Pero es un productazo Es un productazo Y como veis Ya lo tengo Bastante gastadete Lo que pasa Que el tubo El tubo engaña ¿Vale? El tubo engaña Parece que hay más Pero no hay tanto Y bueno ¿Veis? Este sí deja un poquito Más de rastro Hay que extenderlo Mejor que el anterior Y por ponerte Tiki's Mickey Sí que lo deja ¿Vale? Deja un tono Un poco blanquecino No puedo decir Que no deja nada Porque Tampoco es tan tan así Pero Hay que ser también Muy tiki's Mickey Para esto ¿Vale? Hay que ser un poco Mari de estas exigentes A mí no me importa ¿Vale? No me importa Que la piel se me quede así Muy ligero Muy potente En cuanto a su protección Sí que es verdad Que es refrescante Que contiene artemisa Entre sus ingredientes Y me gusta mucho Y también va para favoritos ¿Vale? Y hago esta reseña también Porque es Es una reseña pedida Y nada Mari Al final He sacado un poquito más Si no conocíais Estos productos Decídmelo abajo Si habéis probado alguno Porque ya lo habéis visto En el canal Estaría bien Que dejarais vuestras reseñas Si me recomendáis alguno Yo lo apuntaré Tengo apuntado otros Que me han comentado Alguna persona Que otra Y bueno Salto también en el canal Pero cuando los compré Porque claro Hay que comprar Hay que invertir Para poder enseñar Bueno Los productos Y bueno Hasta aquí el video de hoy Creo que el video de hoy También tenía muchas chichas Si conocéis alguna de vuestras amigas O alguna de vuestras maris Y no se cuida la piel Mándale este video Comparte este video Si no usa protector solar diario No lo está haciendo bien Tú lo sabes Y yo lo sé Mándaselo Porque todavía no se ha enterado Comenta abajo lo que quieras Y nos vemos muy muy pronto En un próximo video Eso sí Activa la campanita Porque si no YouTube YouTube no te avisa Chao 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 Chao